En primer lugar, quiero agradecer a la Guambuena, el enorme privilegio de estar aquí con ustedes, sobre todo, bueno, Norma, cariño, larga amistad, y con varios de ustedes con los que también tengo alguna larga historia de conocimiento y de reconocimiento recíproco. Y bueno, encantado de estar aquí. El tema del retrato, a pesar de que es quizá uno de los más reiterados, más visitados temas y sobre el cual se ha reflexionado largamente, no deja de suscitar siempre un conjunto de interrogantes que permanentemente incitan la reflexión y quedan, por supuesto, irresueltos siempre en un permanente desafío. Este desafío surge quizá del carácter histórico complejo del relato. El relato, de alguna manera, constituye la cristalización de un conjunto, una trama compleja de historias de diversa índole. Bien, conjuga la historia del rostro, la historia de los cuerpos, con la historia de la mirada, conjuga la historia de desarrollos tecnológicos, modos particulares de comprender, el ordenamiento óptico, las formas del registro, las relaciones entre los sujetos, con las transformaciones particulares que el acto fotográfico ha sufrido a lo largo de toda esta última fase de la modernidad. La transformación del relato ha sido al mismo tiempo permanente, sin dejar de marcar todo un conjunto de rasgos insistentes en la comprensión de estas facetas. Quizá uno de los problemas fundamentales tiene que ver con la naturaleza, el sentido del rostro, el sentido del rostro aparece ya permanentemente referido a el tema de la identidad, la identidad de los sujetos, la identidad corporal, pero también la identidad de una época, también la forma particular en que la gestualidad asume las formas y las determinaciones de la cultura. En el origen de la fotografía, el retrato fue quizá uno de los primeros grandes momentos de expresión fotográfica. Ahí aparece sin duda esta confrontación permanente de la fotografía con la pintura en el origen de la aparición de la fotografía como expresión autónoma, como expresión propia, dotada de una capacidad de aprehensión particular de las formas y también una forma particular de representación. En un primer momento, es claro que la fotografía aparece en una confrontación directa con el retrato pictórico. El retrato pictórico parece delegar en la fotografía esta capacidad de una fidelidad, un apego particular al objeto, una voluntad de realismo que de alguna manera cancela todas las pretensiones de la pintura, pero al mismo tiempo releva a la pintura de este imperativo de representación. La pintura queda liberada de la representación fiel, queda entregada a las posibilidades de la imaginación, recoge en su propia técnica, la técnica pictórica, la posibilidad de reinventar permanentemente las figuras y los cuerpos, de recrear las expresiones, de producir una proyección particular de la imaginación sobre el régimen de la mirada. El retrato pictórico, entonces parece desplazar esta representación, esta serie de tareas de la memoria, estas formas específicas de la historicidad y del testimonio a la fotografía. La fotografía aparece así en un primer momento como una especie de expresión secundaria, como relegada de una condición estética y relevada de esa condición estética. Prácticamente la fotografía parece recibir el legado de una afirmación testimonial de la historia. Los rostros parecen simplemente ser testimonios, el testimonio de la presencia del gran poeta Malarmé, que estamos viendo, y que nadar de alguna manera recrea permanentemente. Sin embargo, el propio Nadar advierte ya todo un conjunto de elementos de la fotografía que llevan a la fotografía a un permanente extrañamiento respecto de esta tarea testimonial. Cuando Nadar reflexiona sobre el retrato, dice, la fotografía reclama para sí misma una inteligencia sensible, dice, una manera particular de aprehensión sensorial de la luminosidad en relación estricta con las capacidades expresivas del rostro. El fotógrafo deja de ser simplemente alguien que aprende y construye un remanente testimonial de las presencias y de las historias para convertirse en la responsabilidad de algo que Nadar llama la inteligencia moral de los sujetos. Nadar dice, la responsabilidad del fotógrafo es esta aprehensión de la inteligencia moral. Esta aprehensión de la inteligencia moral ya, por supuesto, lleva a la fotografía a una tarea particular. No se trata simplemente de la captura, no se trata simplemente del registro, se trata específicamente de un modo de captar algo que permanentemente permanece extraño a la expresión cotidiana del rostro. Aparece el rostro como la epifanía de un orden moral, como un modo particular de realización súbita, un acontecer particular del alma. Nadar permanentemente instaura algo que podríamos llamar un tiempo particular del retrato fotográfico, el tiempo que me gusta llamar el tiempo del acecho. El fotógrafo no simplemente captura el rostro que tiene, sino lo acecha, lo observa, establece tiempos, establece ritmos, establece también un modo particular de un vínculo como el que se establece en esta figura particular de la seducción y el acecho, en este diálogo particular que se establece entre los cuerpos y las miradas, entre esta mirada particular de la luz sobre las fisonomías, sobre los rasgos del rostro, que hacen posible capturar en las modalidades distintas de la fuerza expresiva del rostro, un resplandor específico, ese resplandor es el que acecha el fotógrafo. No está en la búsqueda de un rostro, no está en la búsqueda de una fisonomía, no está en la construcción de una belleza particularmente convencional o una forma particularmente estereotipada de las expresiones, está en una fisonomía súbita. Esta fisonomía súbita es de una intensidad expresiva. Lo que el fotógrafo está acechando es la aparición súbita de este resplandor, de esta expresividad que al mismo tiempo revela la verdad del sujeto, pero también la verdad de una historia de ese sujeto y de la relación con el propio fotógrafo. La relación con el fotógrafo, de alguna manera, aparece tácita en la modalidad expresiva del rostro. No cualquier fotógrafo toma las fotografías de Nadar. Estas fotografías justamente célebres, justamente célebres, quizá porque dejan la impresión de que la verdad del sujeto emerge en el rostro, que de la misma manera que la mirada melancólica, intensa, podríamos decir devastada de Malarmé, contrasta con el resplandor esperanzado de la mirada de Julio Verne. El tema de la mirada aparece entonces quizá como el lugar específico de la captura de este fulgor expresivo. Comprender el rostro es también comprender la fuerza y la intensidad de la mirada, pero al mismo tiempo comprender la implantación y la fuerza de esta mirada, cómo se disemina y cómo ilumina la totalidad, la integridad expresiva del rostro. Nadar, en realidad, establece, decía yo, un ritmo y revela en la fotografía la fuerza de una multiplicidad temporal. Se trata al mismo tiempo de los tiempos del rostro, que son también, en realidad, los tiempos del alma, los tiempos de la fuerza psíquica de los sujetos, pero también la intensidad de la expectativa del trabajo fotográfico. La expectativa del trabajo fotográfico ya como una matriz expresiva. El tiempo fotográfico aparece ya como un reclamo de expresividad. Y este reclamo de expresividad aparece marcado en la tensión de los cuerpos, en las fisonomías, etcétera. Se trata, entonces, de recuperar los cuerpos, la historia de los cuerpos, la historia de los rostros, pero también la historia misma del aparato fotográfico. Evidentemente, Nadar tomaba estas fotografías con elementos primarios técnicos. Cada fotografía de estas, en realidad, suponía algo particular, una disposición particular del cuerpo que podríamos pensar estrictamente vinculada a la pose. Se trata, entonces, de esta relación estricta entre el retrato y la pose. Pero no se trata, simplemente, de una disposición convencional del cuerpo. La pose no es, simplemente, la modelación del cuerpo según el reclamo de una estética extrínseca al cuerpo, de una estética que, de alguna manera, se proyecta desde el ámbito de la cultura o desde el ámbito de la modernidad sobre el cuerpo, sino se trata de una pose que va tomando, que va moldeándose según la fuerza interior, la fuerza propia de cada sujeto. Aquí aparece, entonces, esta vocación fundamental del retratista por la forma, la forma del rostro, la forma de los cuerpos, la tensión particular de cada una de las posiciones del cuerpo y cada uno de los rasgos expresivos del rostro. Evidentemente, el rostro y el cuerpo de Sara Bernhardt no es ni remotamente equiparable a la tensión específica del cuerpo y del rostro de Julio Verne o de esta especie de cuerpo ensimismado, vuelto sobre sí mismo, en esta mirada también proyectada sobre una especie de historia, de historia de derrota, de devastación, que está permanentemente constituyendo el impulso expresivo de Mallarmé. Evidentemente, si contrastamos estas primeras fotografías, estos primeros trabajos que podríamos llamar prácticamente del acecho fotográfico, de un largo acecho fotográfico, porque sin duda los tiempos del acto fotográfico de Nadar al principio, en la historia original de la fotografía, no responden a los tiempos fulgurantes de esta técnica fotográfica de Avedon. Avedon, de alguna manera, ya exhibe las capacidades de una transformación, una historia tecnológica. Lo que leemos en el retrato no es solamente una transformación de la historia de los cuerpos, no es solamente una transformación de las fisonomías y las formas expresivas, no es solamente una transformación de las distancias y las formas de relacionarse del rostro con el fotógrafo, del cuerpo, del sujeto fotografiado con la fotografía, sino también una transformación de los escenarios, una transformación de la vestimenta, una transformación de todo el juego de las expresividades, que está permanentemente revelando también una manera de construcción histórica. Barthes, Roland Barthes, alguna vez, en una de sus extraordinarias reflexiones, la última, sobre la fotografía, emparentó el retrato a la máscara. El tema de la máscara, no como un rostro sobrepuesto, no como una identidad sobrepuesta, sino como esta forma de diálogo entre una condición propia, oscura, interior de la identidad, y un modo de expresión mítica de la identidad. El rostro aparece siempre en esta cercanía, podríamos decir, en esta casi intimidad con el universo mítico. Se trata de este modo particular que el retrato tiene de guardar con el mito y con la historia una relación específica. El retrato no es solamente testimonio, no es solamente historia, es también transformación mítica de las identidades, transformación mítica de los cuerpos. Aparece aquí también la construcción de una forma particular de relatarse del cuerpo, de construirse y de proyectarse en un régimen constitutivamente imaginario, en una manera particular de darse al mismo tiempo de la historia y de la memoria. La máscara es al mismo tiempo una reminiscencia de una memoria ancestral, pero también una voluntad de memoria futura. La fotografía está así en este eje dualista de la memoria. Es al mismo tiempo una recuperación del pasado, ese cuerpo ya desapareció, ese momento ya desapareció. Eso que estamos viendo no existe y quizá, acaso, jamás existió. Existió como algo, sino que existió como una apertura de sentido. Aquí claramente la fotografía asume con toda la fuerza el sentido del acontecer del instante. De ahí el carácter al mismo tiempo mítico y monstruoso de la fotografía que se expresa radicalmente en la monstruosidad del retrato. El retrato permanentemente nos ofrece un cuerpo en estado de permanente extrañamiento. Extrañamiento respecto de sí mismo, extrañamiento respecto de su propia historia en la pose, extrañamiento con respecto a su disposición futura, ese cuerpo, ese rostro que se sabe que mañana no será así, que mañana quizá no será, a secas. Es decir, esta especie de relación íntima del retrato con esa figura particular de la mitología que se centra en la experiencia anticipada de la muerte. El retrato, había también sugerido Roland Barthes, está vinculado con esta mirada anticipada de la memoria de sí mismo una vez que la muerte ha ocurrido. Ami Barburg había subrayado también esta relación íntima de la imagen y sobre todo de la imagen fotográfica con esta idea de la sobrevivencia. Sobrevivir, sobrevivir cómo, sobrevivir no como una identidad, sino como una huella. Sobrevivir no como una fisonomía, sino como una resonancia mítica, como una forma particular de una historia anónima, de una historia indiferente, pero de una historia donde los cuerpos quizá asumen una fuerza radical, expresiva, única. Este rostro, por supuesto, no tiene otra réplica que ese rostro en ese instante. Esto es, en realidad, esta captura del instante. De ahí, esta otra modalidad del tiempo fotográfico del relato. El relato, entonces, involucra el tiempo de los rostros. Este rostro cuyo tiempo, cuya historia, contrasta claramente con el de Sarah Bernhardt. No hay ninguna posibilidad de establecer una comunidad de historia. Hay una ruptura de la historia, una ruptura de las fuerzas expresivas, de las capacidades expresivas entre este rostro y el de Sarah Bernhardt. No. Y esta distancia entre las fisonomías, este contraste entre las fisonomías, podríamos decir que condensa al mismo tiempo la transformación de la historia de los cuerpos, la transformación de la historia del acto fotográfico, la transformación de la historia técnica de la fotografía, pero también del sentido propio del cuerpo como máscara, del cuerpo como escenificación, el cuerpo escenificado. La pose es, en realidad, una de las facetas expresivas del cuerpo escenificado. Este cuerpo que, de alguna manera, transita en la modernidad y, de alguna manera, constituye la lógica misma de la modernidad. Richard Sennett había subrayado alguna vez que quizá el elemento fundamental para comprender la calidad o la condición histórica genuina de la modernidad es la transformación del cuerpo y del rostro en modalidades particulares de la escenificación. Estamos permanentemente, dice Richard Sennett, a partir del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII en adelante, en el universo particular donde toda identidad transita por el régimen de la escenificación. Somos cuerpos esencialmente escenificados y nuestra identidad es estrictamente surgida, engendrada por la escenificación. Este tiempo de la escenificación que transita desde fines del siglo XVIII hasta el momento actual, hasta las formas particulares de transformación del rostro, ya veremos, marcan, entonces, un modo también de transformarse de la modernidad. En los rostros se expresa esta transformación de la modernidad. En los rostros se expresa también esta transformación del régimen de las identidades y la transformación escénica de la modernidad. En estos cuerpos también aparece, en los cuerpos mismos aparecen estas exigencias específicas de construir sobre el propio rostro, de implantar en el propio rostro los signos y las huellas que remiten a las construcciones escénicas del mundo moderno. Vemos, pues, esta transformación radical. Se trata aquí de algo que podríamos llamar la fuerza del estilo. Nuevamente, Ami Barburg había advertido, quizá refiriéndose de una manera constitutiva a las teorías de Goethe, esta forma particular, esta fuerza particular de la forma. La forma, sostenía Goethe, la forma crea, tiene una fuerza causal, engendra, engendra y causa, engendra y causa formas, pero engendra y causa también significaciones, pero engendra también y causa identidades, pero engendra también y causa formas de vida, modos de vínculo. Aquí, en realidad, estamos ante un cuerpo que revela también la fuerza de la construcción de vínculos, la fuerza en la cual estos cuerpos se constituyen en un modo particular de expresar y de mostrar formas de vida, la forma de vida que está marcada en la naturaleza del cuerpo, en la tensión de los hombros, la tensión, el decaimiento de los hombros, pero al mismo tiempo en las tensiones particulares del rostro. Pero no es sólo eso, si vemos particularmente aquí y acá, aparece eso que había subrayado Nadar como el régimen fundamental del retrato y la exigencia fundamental de la estética de la creación vinculada con la aprehensión de los rostros, la correspondencia específica de un modo de darse de la luz sobre el rostro. La relación de la luz sobre el rostro aparece como la condición fundamental de la aprehensión de la fuerza expresiva. Este carácter de claroscuro que vemos aquí, prácticamente la lógica del claroscuro que está aquí, casi podríamos decir una especie de trastocamiento moderno de una aprehensión Rembrandtiana del rostro, contrasta drásticamente con la iluminación prácticamente frontal y prácticamente sin sombras de este rostro. Como ustedes ven, la fuerza expresiva del rostro en cada uno de estos casos parece corresponder a un modo particular de aprehensión de la historia. La historia del rostro se vuelve también la historia de la marca específica de la luz sobre la fotografía, sobre las facciones, sobre la fisonomía del rostro. Cada rostro y cada historia, sugerida en Nadal, reclama también entonces una particular modelación de la luz sobre el rostro. Esta foto en claroscuro, por supuesto que perdería la fuerza que aquí tiene, que está enteramente marcada sobre las líneas artificiales del maquillaje. Es el maquillaje lo que de alguna manera confiere a este rostro, a esta máscara particular, su fuerza expresiva. Y aquí quizá es exactamente lo contrario, es en realidad la fuerza, el modo particular de darse de las sombras lo que marca la fuerza expresiva de este rostro. Este rostro iluminado frontalmente, plano, perdería absolutamente toda fuerza expresiva, se volvería un rostro sino ordinario, porque no tiene nada de ordinario, por lo menos perdería esta calidad estilística, esta forma particular de identidad propia, esta forma expresiva, este fulgor específico que irrumpe, que emerge de la fotografía como un rasgo particular. esta manera de salir, de irrumpir de cierto tipo de rasgo, de cierto detalle, de este detalle del ojo iluminado, es decir, como ustedes ven, el ojo que está a la izquierda en la fotografía está parcialmente iluminado, y es ese detalle quizá el que marca también esta emergencia expresiva del rostro en la fotografía. Nuevamente, si ese ojo hubiera quedado completamente oscurecido, la fuerza expresiva de la fotografía se habría perdido. Es esta iluminación parcial, limitada, fragmentaria del ojo la que aparece como el detalle que impregna y marca con una identidad expresiva particular este rostro específico. la expresión de Marlene Monroe, una expresión insólita para Marlene Monroe, habrá que advertir, es decir, frente a la digamos, estereotipia icónica de Marlene Monroe como ícono sexual, etcétera, aquí vemos la fuerza dramática, la vida que emerge, la verdadera, digamos, la verdad de Marlene, si esto se puede decir de esa manera, es decir, la fuerza de la vida que irrumpe sobre la fotografía y que de alguna manera disloca toda posibilidad de una pose convencional. Aquí Marlene está arrebatada del mundo de la escenificación para darse a otra escenificación, una escenificación de su propia intimidad exhibida en este vínculo particular con Avedon, donde lo que vemos es esta mirada derrotada, esta mirada en una especie de trance de sufrimiento, si ustedes me apuran un poco, es decir, el contraste entre la mirada y el vestido, el vestido que es efectivamente la huella de toda esta escenificación hollywoodense, si tapamos el rostro y vemos simplemente el cuerpo, el vestido del cuerpo, es la imagen convencional de Marlene, es la modelación particular que Hollywood nos ha propuesto de esta especie de efigie icónica de la sexualidad triunfante de Marlene, y es particularmente cuando aparece este contraste entre el torso, el torso modelado por la estética de Hollywood, ofrecido como espectáculo por la estética de Hollywood y de alguna manera contrastado brutalmente por la fuerza expresiva de la mirada, esta mirada que podríamos decir rompe radicalmente con tanto con la fuerza, digamos, la correspondencia estructural entre el rostro no escenificado o el rostro que emerge de otro lado, podríamos decir, aquí nuevamente se hace presente algo que también había sido subrayado por Warburg, en realidad la fuerza inconsciente que irrumpe en el juego fotográfico y que de alguna manera solamente se hace posible en el vínculo con el fotógrafo, es el vínculo con el fotógrafo lo que produce eso que los psicoanalistas llaman quizá vínculo transferencial, el vínculo transferencial que hace posible esta especie de abandono de la fuerza modeladora de la convención, del cuerpo convencional, del cuerpo disciplinado para hacer del cuerpo esta especie de superficie donde emergen las fuerzas inconscientes del sujeto, donde emergen todas las tensiones que modelan también la historia psíquica del sujeto, la historia psíquica de Marlin, más allá de la voluntad de Marlin, más allá del deseo de presentación del rostro de Marlin, más allá de todo esto aparece ahí y quizá a pesar de Marlin misma. no sé si esta será una foto que le hubiera gustado a Marlin Monroe, no sé, es una foto atroz, brutal, y es brutal quizá por eso que Roland Barth llamó el detalle, es decir, nuevamente los labios de Marlin son los labios que le hicieron célebre y que le hicieron un rostro icónico de la sexualidad, el pelo también, el torso, el vestido, todo en Marlin, ¿no? Es esta modelación cuidadosa, esta forma de tallar, de construir estos cuerpos que conforman la presencia industrial de la escenificación de estos personajes y sin embargo el modo particular de la mirada, las formas específicas de la mirada son las que traicionan radicalmente y quebrantan el código específico y confieren al rostro un estilo, una forma específica que es al mismo tiempo la conjugación de su propia historia interior, de su propia historia pulsional y pasional y también la historia particular de un momento específico de civilización. Pound, R. Pound por Cartier-Bresson. Casi poco hay que decir si hay una aprehensión de la verdad de Pound y podría yo decir que en este caso específico lo que nos presenta Cartier-Bresson parece revelar este modo que tenía Cartier-Bresson de construir de dar a ver como decía también Paul Cezanne ¿no? Es decir, Paul Cezanne decía que la pintura era este dar a ver ¿no? Quizá aquí genuinamente Cartier-Bresson toma esta exigencia específica de Paul Cezanne para darnos a ver a través a través de estos modos particulares de intensidades de la oscuridad porque aquí lo que vemos específicamente son momentos de ahondamiento de la oscuridad en el rostro en los pliegues del rostro los pliegues del rostro se constituyen en estos lugares donde la luz se convierte más bien se extingue para en esa extinción construir la fuerza de la expresividad fotográfica bien en fin podríamos seguir todavía una larga reflexión en realidad evidentemente lo que constituye el elemento fundamental del rostro fotográfico es eso que Ami Barborg hubiera llamado la polirritmicidad es decir un múltiple ritmo múltiples tiempos los tiempos del rostro los tiempos del acto fotográfico los tiempos de la captura los tiempos también de la historia cultural que se expresan y que es posible leer en el modo particular de presentarse de los rostros etcétera prácticamente esta polirritmicidad que adquiere y que cristaliza en formas específicas en rostros específicos como modos particulares del acontecer del sujeto del fotógrafo y también de quien percibe la fotografía muchas gracias tenemos cinco minutos para preguntas creo que nos dejó así como suspendido el aliento porque digo esto realmente podría seguir y seguir y seguir y Raimundo puede seguir no hay problema entonces dicen ay que maravilla ay dinos algo de esas fotos ya porque no preguntamos alrededor de esas fotos que nos provocan les dije que era una provocación esto del coloquio del retrato bueno preguntas a ver Gerardo Toledo doctor creo que la el micrófono lo tiene el tren fascinante es que como podrías conectar este aspecto a mí en lo particular es un tema que me interesa mucho lo liminal lo eliminar bueno yo creo que por ejemplo en el caso en el caso muy específico de de Marlin no en Marlin hay una condición podríamos decir particularmente ordenada del cuerpo el cuerpo disciplinado no el cuerpo disciplinado marcado convencionalmente por el vestido marcado convencionalmente por el peinado etcétera es decir los labios de Marlin entreabiertos es decir evidentemente estamos ante esta especie de resguardo icónico no de una imagen convencional de repente emerge este acontecer de la mirada que quiebra la identidad ¿quién es? ¿no? es decir el tema de la liminaridad es el de la disolución de las identidades esencialmente ¿no? el momento de liminaridad es en el momento en el que abandonamos las identidades estructuradas las identidades sociales las incluso la propia identidad la propia identidad subjetiva para internarnos en una zona de indeterminación identitaria perdón por la jerga ¿no? este pero esta indeterminación esta indeterminación de las identidades aparece en realidad centrada en este detalle expresivo que rompe radicalmente rompe con toda la historia de este cuerpo disciplinado de esta institución que está enteramente plasmada expresada en ese cuerpo ¿no? para abrir una especie de abismamiento de la mirada una especie de disolución abismal de las identidades y este es precisamente ¿no? la fuerza la fuerza de la liminaridad ahí ahí podríamos decirnos no sabemos quién es Marlene pero ella tampoco sabe quién es es el momento en que hay una profunda y radical extrañamiento no solamente de quienes vemos esta foto sino muy probablemente en esta experiencia del momento fotográfico ¿no? en el cual ella es podríamos decir captada capturada en ese momento de abandono de disolución de sí misma ¿no? estamos transmitiendo en vivo entonces por eso los micrófonos son importantes tú hablaste de que Roland Barth hablaba del detalle él le llamaba el punto ¿no era este el concepto? sí la idea la idea del punto es que también aparece yo había apelado de alguna manera ¿no? no, 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 no hablé de esta de esta iluminación fragmentada del ojo izquierdo ¿no? que aparece en realidad como un modo particular de significación que que emerge del cuerpo lo que Roland Barth había había caracterizado como el puntum es ese detalle es ese detalle que parece surgir del cuerpo del ámbito de la fotografía como un elemento autónomo y que de alguna manera irradia después o sea surge como una singularidad como un elemento específico para después irradiar e impregnar ¿no? la la fotografía por completo darle un sentido que aparentemente es extraño al cuerpo fotografiado a la propia imagen fotográfica es decir si nos centramos estrictamente en ese en ese en esa imagen fragmentaria del ojo ¿no? vemos que en realidad el sentido que le impone a todo el resto de la imagen es un sentido que es extraño a la estructura de la imagen a la presencia convencional del cuerpo a la expresividad del rostro es como si ese detalle existiera por sí mismo fuera por sí mismo un elemento capaz de engendrar significación y que esta significación una vez sorprendida digamos una vez aprendida y constituida en un elemento extraño irradia el cuerpo ¿no? el cuerpo se vuelve digamos el estilo de este cuerpo adquiere esta tonalidad específica a partir de ese de ese detalle ¿no? ¿no? bueno pues muchas gracias 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 gracias